Hoy en SoundTravel TV, desde la Sala Bougalú de Cáceres estaremos con Devote Erex y su increíble Rock and Roll. Hoy en SoundTravel TV, desde la Sala Bougalú de Cáceres, de 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 la Sala Bougalú, de la Sala Bougalú de Cáceres, de la Sala Bougalú de Cáceres, de la Sala Bougalú de Cáceres, de la Sala Bougalú de Cáceres de la Sala Bougalú de Cáceres, 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 No volver más a por aquí Había pensado en largarme No saber nadarte Pero tú eres como un herbe Siempre vuelves a salir Gast inína, cáckets como un herpes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!